El teatro principal recibió a los más pequeños artistas espirituanos. La quinta edición del Festival Cuba-Quelín de Cuba se unió al Coral Pioneril para regalar un canto a las ciudades de Santispíritus y Trinidad en el aniversario 500 de la fundación de ambas villas. Los pioneros Junior Portal de la Escuela Camilo Cienfuegos de Cabayguan y Michael Domínguez de Trinidad merecieron los aplausos del público y los premios El Jurado. Las cantorías más sobresalientes fueron Colibrí y Solecito del municipio de Jatibónico. La payasa Pipepa esta vez estuvo acompañada por los integrantes de la Brigada Cultural Los Yayaveritos. Cuba-Quelín de Escuba también invitó a los ganadores de ediciones anteriores del evento a la parranda infantil de Arroyo Blanco y a la cantoría Mariposa Azul que dirige la maestra Lourdes Caro. El festival musical es una iniciativa que la provincia de Santispíritus ha logrado sistematizar. Loable es el resultado de los talleres de apreciación que se imparten en los colectivos pioneriles y el aporte de las casas de cultura. Cuando la última canción anunció la despedida ya estaba listo el mural dedicado a las joyas de la arquitectura espirituana. Al ritmo de la música los pinceles también se movieron para quedar como testigos de Cuba, que linda es Cuba. Desde Santispíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.